Bienvenidos a este nuevo noticiero, esta versión número 82 del noticiero de Teto. Antes de ir con las 5 noticias más importantes sobre bancos, fintechs y todo el mundo financiero y tecnológico colombiano, los invito a mi grupo de Telegram. Allá hablamos de estos temas financieros. Teto, me ofrecieron tal tarjeta de crédito, me ofrecieron tal cosa, me conviene, no me conviene, tengo tal puntaje o me va así, así o así, me conviene, no me conviene, es una tarjeta, un producto bancario para mi target. Allá le podríamos indicar, también invitarlos a mi canal de WhatsApp, allá llegan las últimas notificaciones del canal de YouTube y también llegan las últimas noticias. Y por último, invitarlos a mi podcast, está en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Allá también hablamos de estos temas. Por estos días les voy a tener un chisme muy muy bueno de lo que es disque, la salida de Escucha Banco del Patria en Colombia. Y no siendo más, vamos con la intro y comenzamos. La primera noticia del día es sobre el Banco de Bogotá y es que ha lanzado una nueva cuenta de ahorros sin cuota de manejo, aunque, como les estoy mostrando en pantalla, tiene algunas condiciones. Uno, esta es una cuenta de ahorros de nómina, aunque no necesitas una empresa para solicitar esta cuenta. Recordemos que para aperturar una cuenta de ahorros de nómina, debes llevar la carta de la empresa al banco o generar el convenio mediante las herramientas que te da la empresa para poder pagar el sueldo. Muchos de ustedes me preguntarán, tetoteto, si yo abro esta cuenta para uso personal, ¿puedo exoner la cuota de manejo? Y la respuesta es que no, porque aunque esta cuenta es de nómina y puede ser aperturada sin carta de la empresa, es obligatorio que se ponga el dinero desde una cuenta NIT. Es bien, ¿cómo así? O sea, que el que a ti te consigne quincena a quincena o mes a mes tenga un NIT de empresa. ¿Listo? Tú no puedes ir al Banco de Bogotá y tú mismo recargarte el dinero. Tiene que llegar por una dispersión de nómina desde el número NIT de una empresa que responda a una persona jurídica. Entonces ya saben que si ustedes mismos se consignan, no van a exonerar la cuenta de ahorros. Esta cuenta de ahorros es una cuenta de ahorros tradicional, no es un depósito de bajo monto. Esa cuenta tiene que ser exonerada del 4 por 1000. Esta cuenta de ahorros es una cuenta de ahorros tradicional y no es un depósito. Debe ser exonerada del 4 por 1000. A grosso modo es una de las cuentas de ahorro más flojas que pues tiene el Grupo Aval. En realidad todas las cuentas de ahorros del Grupo Aval son muy flojas. Creo que la única que me dio cuadra es la de Dale. Tenía la con la cuenta y se la tiraron. Pero pues hombre, todas son petardas, menos Dale. Y la segunda noticia del día del Banco de Bogotá es que ha estrenado una tarjeta débito edición limitada con la cara del perro estúpido y el gato inteligencia artificial con los que ahora mismo están haciendo publicidad. Ahora mismo estás viendo como la publicidad de un perro bobo con la lengua afuera y que es bruto y que el gato es inteligente y que es una inteligencia artificial y que se llama Miao. Ellos son los que están en los diseños de las tarjetas. La tarjeta está muy muy chévere, muy muy chévere, aunque hubo un pequeño problema. Y es que aunque eso fue hace un mes y las tarjetas son de edición limitada, no se han dado todas. Primero porque no las mandaron a todas las oficinas, solo las mandaron a oficinas seleccionadas. Y las oficinas seleccionadas, hombre pues, quedan en la reputa mierda, marica. Entonces, pues hombre, ¿qué les puedo decir? De todos modos, y se me hace muy curioso, estas tarjetas débito que te las entreguen están sujetas a políticas de evaluación del banco. La segunda noticia del día es muy buena y se trata de Lulo y es que ha empezado a pactar promociones con su tarjeta débito Mastercard por fuera de las promociones de la franquicia. Antes, Lulo era igual que Nubank. Y es que se colgaba de las promociones de la franquicia, en este caso Mastercard, para poder decir, oigan, yo tengo promociones. Pero en realidad eran las promociones de Mastercard. Ahora, eso se acabó con Lulo y es que ha empezado a tener promociones con el grupo Éxito. En pantalla les estoy mostrando una promoción anterior, pero pues es algo que se está volviendo ya muy, muy, muy común con Lulo y me parece fantástico y maravilloso que se estén separando de las promociones que también nos da Mastercard. Algo que debería seguir la gente de Nubank. Mucha atención porque esta noticia es muy mala y es muy triste y es que hemos perdido un franquiciador nacional. Las franquicias que teníamos en Colombia eran Visa, American Express, Diners Club, Mastercard, Tuya y teníamos pues otras aún más chiquitas. Casi en todos los países del mundo tienen una red nacional de franquicias de tarjetas débito y crédito. En Brasil, por ejemplo, se llama Elo, en México se llaman Carnet y en Colombia la empresa nacional franquiciadora más potente era Tuya. A partir del 30 de noviembre del año 2023, o sea, hace un mes, la tarjeta Tuya Éxito, la amarilla, la normal, la que no era Mastercard ni nada, y la tarjeta Tuya Catronics mueren y le pasa sus clientes a tarjetas Mastercard operadas por Tuya compañía de financiamiento. Una cosa era ver a Tuya como un franquiciador nacional, o sea, como alguien que expedía tarjetas y otra, muy distinta, es verlos ahora mismo como una compañía de financiamiento. Claro, compañía de financiamiento siempre han sido, pero las tarjetas Tuya siempre habían sido Tuya y eso se desapareció. Hemos en Colombia perdido una franquicia y pues lamentablemente es, primero, malo para la soberanía, entre muchas comillas, del país. Sí, la soberanía de pagos y toda la vaina. Y pues nada, las empresas, las multinacionales, por ese lado, sí nos ganaron. Sucedió lo mismo con la tarjeta Crédito Fácil Codensa de Enel X. Sucedió exactamente lo mismo. Están siendo migradas ahora mismo por Scotiabank, Colpatria, a tarjetas Mastercard. Y es muy probable que las tarjetas del Banco de Ser Finanza Olímpica las pasen todas a Ser Mastercard, que también pues son quienes operan esta franquicia en Ser Finanza. Las tarjetas que sí tienen franquicia en Ser Finanza son Mastercard, al igual de lo que pasó en Tuya. Entonces pues, qué embarrada. También tengo que informar la desaparición de la tarjeta Éxito Sin Franquicia al costo Catronix Sin Franquicia. Obviamente, ustedes ya saben por qué, porque se desaparece Tuya. Todos estos plásticos serán reemplazados por una tarjeta Mastercard. Tengo que decir que yo he visto gente todavía pagando su tarjeta Éxito Vieja o pagando todavía su tarjeta Éxito Sin Franquicia. Por ejemplo, esas viejas que tenían el éxito en un logo de cuadritos. Esa, por ejemplo, yo he visto gente que todavía paga esas tarjetas en caja. Entonces, pues sí está como, uff, muy densa la migración. Estos nuevos plásticos, o sea, los que cuando a ti te hagan la migración de una tarjeta vieja a una tarjeta nueva Mastercard, estos plásticos tienen la funcionalidad de Apple Pay y próximamente tendrán la funcionalidad de Google Pay. También tienen Garmin Pay, por si los necesitas. En el caso de Android tendrán una capacidad, tendrán la capacidad de hacer pagos mediante NFC y pues los relojes Garmin. Una mala noticia, nos quedamos en un franquiciador nacional. Se acabaron estas dos tarjetas que tienen que ser actualizadas y los recomendables es que sean actualizadas con una tarjeta Mastercard para evitar perder el cupo. Y pues, nada más que decir. La cuarta noticia del día es sobre la tarjeta de crédito Rappi y es que llevan un mes añadiendola al Wallet de Google. Solo que pues se demoraron mucho en hacer oficial su salida. O sea, aunque ya se podía agregar, demoraron una semana en anunciarla y antes de eso, como que un mes completo, que sí se podía, no se podía, que habían errores, que sí, que no, que yo... Bueno, en fin, todos fuimos testigos de eso. Bueno, todos los que teníamos la tarjeta y como que estábamos pendientes de la situación, pues ya tengo que decirles que por fin la tarjeta ha sido legalizada en Google Pay, aunque fue legalizada como Da Vivienda. La tarjeta no fue legalizada como en Apple Pay, que se legalizó como una tarjeta Rappi, ¿sí? Aparte de Da Vivienda, no. Pero en Google Pay se legalizó completamente como una tarjeta de Da Vivienda, algo que se me hace pues muy, muy, muy chistoso. Y a su vez, ya pues yo empezaría a decir que la tarjeta débito de Rappi sí tiene embolatada su entrada a los Wallets. Ahí sí ya podríamos decir que la entrada de la tarjeta débito tradicional sí está un poquito embolatada. Pero, pues nada, esperemos a ver qué van a hacer ellos. O sea, Rappi propiamente no da vivienda porque sí es preocupante la situación. Desde el primero de noviembre, por ejemplo, que yo nombré que la tarjeta de crédito entraba a Google Pay, pues se demoraron casi, casi dos meses en tenerla. Entonces sí está como muy tenso el asunto. Y la última noticia del día es sobre Banco Colombia. Es que el 12 de noviembre rompió el récord de caída más larga que ha tenido en su historia. Duró cerca de 32 horas sin servicio en sus canales digitales. Un corte de 8 horas en el sistema de cajeros automáticos. Un corte de 24 horas en su sistema de corresponsales bancarios. Y problemas en el call center por los otros problemas generados. Si el cajero no sirve, pues qué vas a hacer tú, vas a llamar. Si no sirve tu tarjeta, ¿qué vas a hacer? Vas a llamar. Entonces, claro, el call center colapsó por culpa de ellos mismos. Es una cosa impresionante. Banco Colombia acaba de romper el propio récord que tenían de estar 16 horas sin servicio. Y ahora lo rompieron con 32 horas sin servicio, 8 horas. Pues lo que les había dicho, sin los cajeros automáticos, 24 horas sin corresponsalía. Y pues, hombre, qué gonorrea, parce. A lo bien, qué gonorrea. O sea, ellos mismos se superaron. Ellos negaron que fuese algún tipo de ataque crítico. Yo les creo. Ellos se caen en quincena porque llueve, porque sí, porque ajá. Entonces, pues, hombre, sí tendría que decir que deberían escuadrar un poquito más sus sistemas. Porque ya que hayan roto un récord. 12 de noviembre. O sea, se vino a confirmar la última semana de diciembre. Pero se sabe que Banco Colombia rompió el récord de caída del año 2023. Me acuerdo que el año pasado, el 12 de diciembre, se había caído Banco Colombia. Se había caído Da Vivienda y se habían caído unas EPS. Creo que se había caído Sanitas. Si mal no estoy. Y eso, mejor dicho, eso que medio país colapsara. Eso fue una cosa impresionante. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Chao, chao. Chao.